La última luna Si parece que el mundo acaba Te refugias en tu casa Pero ¿quién te acompaña? Ahí están los pases y tus día a día Haciendo la conexión Solo miren tu pecera Y verás como ya llega Un futuro mejor La última luna 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 Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? Hola, 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 hola. Ah, ah, ah. Hola, hola. Hola, hola, hola. Esta es la última luna, el podcast. Por llamarle podcast. El chat, la conversación, la tertulia. Sí, e incluso monólogo a ratos. Monólogo a ratos. Buenas noches, América, como me gusta decir a mí. ¿Cómo están? Se presenta... Gabriel Carvajal. Sí. Próximamente Gabriel Fit. Voy a cambiar el nombre, incluso en el carnet. Se presenta... Felipe... Simplemente Felipe. Simplemente Felipe. Felipe es nada más. Felipe. Con un currículum. Felipe. ¿Y Feli? No. Me gusta Felipe. 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 Abreviación de Felipe, cuando alguien quiere acortar el nombre... Pipe. Pipe, verdad. Pero a mí no me gustan los apodos. No. Y no me gustan los apócopes. No me gustan los apodos y no me gustan los apócopes. ¿Qué pasó, Mati? Tampoco le gustan. Matías. Matías, no me gustan los apócopes. ¿Qué un apócope? Apócope. No puedo presentarme sin saber eso. Un apócope. No sabemos lo que es. Es cortito. Cuando dice, en vez de decir siguiente, sigte. En vez de usted, ud. Apócope. Apócope. No, abreviación. ¿Qué dices tú? Está la abreviación, pero está el apócope. ¿Podría buscar apócope? Sí. Antes de que presentemos a José. Yo antes de que presentemos al apócope. O al José. Me acordé de un chofer de micro que tampoco le gustan los apócopes. 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 Porque nosotros éramos chicos y nos íbamos para la casa. Y el Gabriel le dijo, siguiente parada, porfa. Dijo, por favor. No de porfa. Sí, pero lo recuerdo. Pero tan quisquilloso. 124 en San Luis, Quilicura. Íbamos en Quilicura, llegando al colegio. En San Luis. Saluda, Quilicura. Vamos a estar luego por allá. Vamos a estar el miércoles en Quilicura, en la cancha de Santa Luisa. Íbamos llegando en la micro y le dije, en la parada, porfa. Mal, igual, porque yo iba en secto básico. Claro, lo considero más que que no le gustaran los apócopes. No le gustaban las faltas de respeto. Claro, encontró barzúo. Pero yo encontré más falta de respeto que él, con un cigarro en la mano, me dijera, se dice, por favor. Pero, ¿cómo va a ir fumando en la micro? Me acordé de una vez que un conductor del transporte público me dijo algo a mí. Sí. A mí y a mi hermano. ¿Algo feo? Sí, nosotros íbamos corriendo porque... ¿Algo feo? Para alcanzar la micro, sí. Ya. Semi-feo. Podrían haberme dicho cosas más feas, pero igual semi-feo. Nosotros con mi hermano éramos niños, teníamos 14, 13 años, pero nos veíamos quizás menores y nos salíamos mucho nosotros de casa. Nosotros éramos niños de casa, más que niños de la calle. Éramos niños de casa. Eran pollerúos, como se dice. Claro, pollerúos, sí. Y esta persona lo detectó. Ah. Entonces, cuando nos subimos a la micro, me subo yo, se sube mi hermano y nos subimos de manera desordenada, dubitativa, no ágiles, no rápidos. No con el movimiento automatizado. No. No como alguien que toma micro todos los días. Claro. Y él lleva apurado, apurado. Parece. Y el chofer viene y le dice a su compañero, ya pasen. Esto es tan verde. Queriendo decir como que mi hermano y yo estábamos inmaduros. Pero iba manejando el rumpi. No habíamos crecido lo suficiente. Esto es tan verde. Pero no fue malo. Más o menos. Más o menos. Pero luego, yo llegué y le pagué con 100 pesos. Y me dijo, 100 pesos cada uno. Y le dije, no es que pagamos estudiantes, es que estamos verdes. Ah. Y el che palco. Bien. Y eso es de algo no verde. Es de algo no verde. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Cómo estuvo? Bien. Porque si bien yo era verde para los movimientos, más mi hermano. Bien. Es que yo. Y el aletazo que le llegó, ¿cómo estuvo? No, no. No es el aletazo. Se quedó callado nomás. Perdió. ¿Qué tal? Perdió. Bien. ¿Cómo estuvo yo? Felicitaciones. Yo no creo que se podía hacer eso. ¿Cómo estuve bien? Bien. Bien. Estuve bien. A nosotros nos decía, nosotros nos iba a buscar un furgón escolar al colegio. Y nosotros íbamos los que vivíamos más lejos, entonces lo iban a dejar a todos y nosotros llegábamos al último. Y yo todos los días llegaba con dolor de cabeza a mi casa. Y la tía del furgón, yo todos los días con dolor de cabeza y decía, pues que ustedes son guagualones. Ustedes son los guagualones. Porque a mí me dolía la cabeza y no me podía doler la cabeza. Y me llegaba mi mamá a buscar. Y yo como que vomitaba afuera. Te cuento que son los guagualones hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, señora, señor. Sigan siendo los guaguales. ¿Quién es esa persona tan visionaria? El chofer que decía Usteden. Señora, señor. Porque ahora todo el mundo dice Usteden. Usteden son guagualones. Dice Usteden, ¿qué tiene de malo? Nunca le voy a decir guagualón a nadie porque me hace sentir... Sí, feo. Feo. Pero feo decir verde. Sobre todo cuando uno ya se siente más grande. Sí. También me acuerdo una vez un tío. Yo tenía unos 14, 15, diría yo. Mi hermano un año menos. Mi otro hermano un poco más chico. Ya. Estábamos algunos primos. Estaban algunos sobrinos. Habían hartos niños. Niños de 5, 6, 8. Hasta los 15 años que estaba yo y mi hermano. Ah, pero como los más grandes del grupo. Claro. Y viene el tío y dice, ¿yo este jardín infantil? Y yo me dije, ¿pero cómo este jardín infantil era a los 6 años? Sí. Y vengo 15. Esta persona acaba de equivocarse. Claro, porque él lo dijo como de manera despectiva nomás. Vivo puro niño, puro cabre chico. Lo que pasa es que Felipe siempre ha representado menos edad. Me imagino que a los 15 ya ha representado 8. ¿O no? Sí. Una cosa así. Pero alguien que representa siempre menos edad, cuando tiene pocos años, por ejemplo, dos años, ¿cuánto representa cero? Una célula. Ahí representa una célula. Simplemente. Bueno, me pasó esa vez cuando fuimos con mi familia a la Teletón, al show de la Teletón y actuaban los prisioneros. Años 1990. Teatro, estadio. Teatro, Teletón. Teatro, Teletón. Teatro, Teletón. Hicimos una cola inmensa toda la mañana. Nos habían regalado las entradas. Nosotros veníamos del sur. Ahí llegamos, nos hacen pasar una productora, una señorita productora, y yo voy a ingresar a sentarme lo más adelante posible para ir a ver a los prisioneros. Y viene la productora y me dice, no, los niños atrás. Y yo tenía 16 años. Quizás representaba menos, pero tenía 16 años. Y me sentí tan mal, y mis dos hermanos sentados atrás. Ellos tenían la edad de niños, así que estaban sentados atrás. Pero igual era el límite, igual era el límite. ¿Cuánta edad? 16. Yo tenía 16. Y no, era joven ya. Sí, era joven. ¿En qué le podía molestar a los prisioneros estar cantando y ver a un niño ahí? No, nada. Yo creo que no le gustó mi pinta tampoco. Entonces, yo miro de lejos y me dio tanta pena ver a la mamita Nieves con mis dos hermanos en el extremo final. Entonces yo dije, no, no me presto para esto. Y avancé, 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 avancé. Y en la tercera fila, ya no había donde sentarse y ahí me quedé. Parado. Ahí me quedé. Y al lado estaban las personas de la teletola, las personas en silla de ruedas y yo al lado. ¿Con esa misma cara? Con la misma barba. Sáquenme. Y empezó el show de los prisioneros, un show que estuvo particularmente muy llamativo. Porque a Jorge González se le olvidó la canción. O sea, no se le olvidó. Era playback. Y se le olvidó la canción. Entonces no supo que en ese momento venía a la parte de cantar. La cosa es que se se enredó. Y dijo, perdonen mi humilde playback. Y ahí se puso a bailar. Y yo al lado. Y no se buscaron después las grabaciones de la tele para ver si... Me he buscado por años. Y los hermanos atrás diciendo, ¿qué estará pasando? No veo nada acá. Me he buscado por años. Y parece que me vi, pero fotográficamente, no sé, porque no me acuerdo cómo andaba vestido. Parece que con una camisa blanca. Ah, pero cómo... Y hay una persona que está sentada así. O sea, parada así. Que parece que era yo, pero no se ve. No se ve bien. Un niño de pelo largo. Porque ya viste la foto de cuando era chico. Sí. Un niño de pelo largo. Un poquito de Backstreet Boys. Pero buena pinta igual. Buena pinta. Me acuerdo que a esa edad, igual uno... No sé por qué. Yo tenía... Tenía buena pinta. Y tú sabes que no tenía buena pinta. Sabes que no tengo buena pinta. O al menos no lo consideras tú. ¿Te entiendo tanto ahora? No es real. No, pero... No es real. Las fotos de niños, como se dice en México, un niño güerito. Ayer fuimos... Antes de ayer fuimos a la casa de mis padres. Yo le llevé a presentar a José. O sea, no le llevé a José a presentarse a mis padres. A ver, andábamos en un viaje por Lota Coronel y pasamos a San Pedro de la Paz a visitar a mis padres. ¿No es cierto? Sí. ¿A qué hora fue esto? ¿Hora de almuerzo? ¿Once? ¿A la hora de once? ¿Media mañana? El día sábado. No, hora de almuerzo. Almuerzo. Almuerzo del día sábado. Terminamos la pega que teníamos. Teníamos un trabajo en la mañana. Andamos haciendo una peguita. Y después pasamos a saludar a mis papás. Yo andaba con todo el team. Sí. Con los bolserois. Andaba con los bolseros. Y los bolseros no solamente me hicieron cara a mí, sino que ahora a mis padres. No contentos con bolsearme a mí por años. Por cinco años más o menos bolseándome. Ahora le bolseron a mis padres. Pero es que ellos... Él me invitó. Dos personas de la tercera edad sirviéndole a un gallo que tiene las manos buenas, que tiene las piernas buenas, pero que no le trabaja un día a nadie. ¿Y qué llegó? ¿Qué llegó para la once? Nada. ¿Qué llegó para la once? ¿Sabes qué? Sí, sí, llegó algo. Tendernos de la pierna. Llegó hambre. Llegó hambre. Y supongo que llevo con una bebida, unos pastelitos. No llevo nada. No llevo nada. Y mis papás, que son de la tercera edad, sirviéndole, preparándole humitas. Porque dijo, quiero humita. Y seguramente esas humitas las tenían para el almuerzo del otro día. No, no habían. Mi mamá le dijo, para la próxima vez te voy a hacer humita. Para la próxima vez. No creo que haya una próxima vez. Quiero humitas. Tuvieron que los pobres viejos ir a comprarle un humita. Comprar choclo primero. Compraron dos. No, no, si no las prepararon, las compraron hechas. Pero ver a mis papás de la tercera edad atendiendo a un gallo que tiene las manos buenas, las piernas buenas, y que solo trajo hambre. Muy buenas. Solo trajo hambre. Y el lado. No, la o la losa. Un gallo que no sabemos cómo se llama porque no sabe. No, la o la losa. Y el lado. Y después, ¿y hay postre? Y yo dije, ya está falta de cortesía, de humanidad. Tráeme postre. Tráeme postre a mi mamá. Tráeme postre. Tráeme postre, así le dicen. Para que traigan postre. Tráeme postre. Y dos personas a la tercera edad mandando a comprar helado. Para congraciarse. Fueron a comprar helado. Y se demoraron igual. Y lo mejor de todo. Igual el lado medio errativo. Cuéntale lo que hiciste. Hizo este gesto. A mi papá. ¿Y qué hizo él? Un hombre a la tercera hizo así. ¿Ves esa escena? Uy, me partió el corazón. Imagínate a un hombre a la tercera edad. Gracias así. Es que el helado errativo. Porque supongo que fue con musculosa. Porque con musculosa va a todos lados. Con musculosa. Haciéndole así un hombre a la tercera edad. Con musculosa. Y lo mejor de todo, me regaló una silla. Que no tenía cómo traérmela, así que me la tengo que traer. Me dije que a lo mejor me la venían a dejar acá en la casa. Lo obligó a que le regalé una silla. Se llevó una silla. Te regaló. No es cómoda la silla, me dijo. Y esa silla te la regalo, me dijo. No me haga nada. Se la regalo, no me haga nada. ¿La del comedor? No, pero sabe que mis papás estaban felices porque como no reciben habitualmente tantas visitas. Estaban igual contentas. Pese a que le mandaron a comprar humita, helado y le robaron una silla, estaban contentas. Así que muchas gracias. No, muy simpático. Muy bonita la visita. Pásenme un bonito almuerzo. Eso fue el sábado. Eso fue... Perdí la noción de los días. Eso fue el sábado. Sábado. ¿Qué día es hoy? Lunes. Lunes. Mucho trabajo. Un loco. Es un loco. Tiene mucha acción. Es un loco. Tiene mucha acción. Bueno, tú te llamas José. Cuenta. Sí. Efectivamente. Yo me llamo José Carvajal. Quiroz. Llegó acá diciendo, ayer me hice viral en TikTok. No, dije eso. Ayer me hice viral en TikTok. Es que ayer me hice una cuenta de TikTok. Bueno, pero si él trabaja en los medios de comunicación, TikTok hoy es una herramienta también para que los influencers se den a conocer. Está bien. Me parece. En esta pasada estoy con él. Es que yo tenía TikTok solamente para ver TikTok. Y tenía dos seguidores. Como un alguien de árabe. Así como de otro continente que no cachaba nada. Yo dije, oye, y si empiezo a subir video. Y subí el primero. Y ahora, 24 horas después, tiene 500.000 visitas. Que es del show. No caigas en el espiral del like. Hay personas que han sucumbido buscando like. ¿Qué pasa si tu próximo video no tiene 500.000 visitas? ¿Te derrumbas? No. Hay personas que han sucumbido buscando y buscando likes. Y cuando ya no los encuentra, fuera de ese motivo, el público es veleidoso. Se frustran y mueren. Sí. Sí. Porque subió otro. Se frustran y mueren. Y siempre va a aparecer la novedad del año. No siempre vas a hacer tú la novedad del año. Mesura. Calma. Tranquilidad. Zen. Tener un pensamiento zen. Sí. Subí el video. 500.000 visitas. Tener un pensamiento zen. Siempre va a aparecer la novedad del año. ¿Tú crees que la última luna es la novedad del año? ¿Sería la novedad del año? ¿Sabes lo que me mandó mi mamá recién? Cuando antes me decía, oye, qué buena esa historia. Me mandó, hola hijo, ¿en qué están? Hola hijo, ¿en qué están? No nos ve nadie. 9 con 10 minutos. ¿Cómo crees que me siento yo? Si cayera en el espiral del like. Como no he caído, después lo va a responder bien mamá y tú. Que apoye la mamá. Mi mamá no se perdía la última luna. Y ahora, hola, ¿en qué están? Hola, ¿en qué están? No, caigamos en el espiral. ¿Cayó en el espiral? Caí en el espiral. Es que, ¿cómo? Señor, todo lo que ha ayudado a su hijo. Es que yo antes tenía un... Todo lo que ha ayudado a su hijo, señora. Yo antes decía, pucha, la última luna al menos. Todos los días que lo hagamos va a haber una persona viendo, que es mi mamá. Que esa siempre va a estar. Que es un fijo. Es un fijo. Si tenemos un fijo, uno tiene los fijos y los variables. Nunca vamos a estar en cero. Pero ahora estamos en cero. Menos mamá. Parece que estamos en cero. Menos mamá. Estamos en cero. Oye, voy a saludar al chat. Que están acá. Saludamos al chat. Saludamos al chat. Apocope. ¿Qué es lo que es Apocope? Su presión o pérdida de uno o más sonidos en posición final de una palabra. Por ejemplo, la palabra buen está formada por apocope de bueno. O por ejemplo, la palabra micro de microbus o moto de motocicleta, etc. Moto de motorhead. Este le gusta a motorhead. ¿Te gusta el grupo motorhead? Seba. Sí, y lo dice como con lata. Motorhead. ¿Por qué no te gusta el motorhead? ¿Te gustaba más cuando chico o motorhead? Pero si es chico. Ah, a mí también. Pero si es chico. Sí, tiene nueve años. No saque el grande. No saque el grande. Oye, está Seba que lo tienen que conocer. Pero quizás ahora viendo que ya ni la mamá no está viendo. Me acaba de hablar de nuevo mi mamá. Los videos de YouTube. Ahí aparece Seba que es un tremendo camaraman. Camaraman. Sí. El mejor de Chile. Camaraman. Ah, quería decir algo. A propósito de un like. Conocido como el pitillo. Pero no por los pantalones. Por el uno. Es bueno palumo. Es bueno palumo. Es bueno palumo. Es bueno palumo el hombre. Es bueno palumo. Se le ha llamado a la TenCity. El cigarrillo es su gran compañero. El cigarrillo es su gran compañero. Sí. Por llamarle cigarrillo a ese compañero. Voy a hacerme un cigarrillo. ¿Acaso te gustaba? Y va Sebastián con su cámara al hombro. Y el otro día fuimos a grabar y lo saludaban en la calle. Oh. Y Sebastián no quería que se supiera. Pero se supo. Se supo. Lo saludaban en la calle. Lo saben todos menos mi mamá que nos está viendo. Me acaba de hablar. ¿Trabajando? Como cuestionando si esto es un trabajo. Cristian Rivera nos saluda desde Cocholwe. Cocholwe. ¿Dónde queda Cocholwe? Hemos conocido todo nuestro país gracias al humor. Y hemos aprendido mucho. ¿Dónde queda Cocholwe? Séptima región. Mal. Octava región. Octava región. Sí. Cerca de Tomé. Cocholwe. Lindas playas. Sí. Siguen mandando saludos acá desde Villarrica, Marcelo González. Oh, el volcán Villarrica estaba activo. Yo vi una noticia que la gente no quiere ir a vacacionar a Villarrica, Pucón. ¿Por qué? ¿Está activo? Por el volcán. Pero bien, porque yo ahora dice, estamos activos, estamos activos. Yo siempre lo sentí como algo bueno. El volcán dijo, estamos activos. No en el caso del volcán, esperando que no sucedan. Y una persona ya dijo, vengan, no más, vengan. Si el volcán está igual que siempre, el agua está igual que siempre. A dudar. Así es como sucede. Cuando alguien dice eso, es porque no está igual que siempre. Juan Segura vivió muchos años. Juan Segura vivió muchos años. ¿Pueno tiene ese dicho? Ahora tiene más. Juan Segura vivió muchos años. Qué bueno. ¿Qué quiere decir? Las personas precavidas que guardan precaución. Ya. Segura. Claro, que se aseguran. Su apellido. Que previenen. Previenen. Que previenen. Tienen larga vida. Pero podría ser. No van a morir. No les va a pasar, no van a sufrir daño. ¿Cómo el dicho? Juan Segura. Juan Segura vivió muchos años. Muchos años. Pero podría ser, Juan Segura vivió muchos años aburrido. No. El dicho es ese. Que una persona precavida y segura, tiene larga vida, no va a sufrir merma. Daño alguno. Claro. Juan Segura. Sepa Moya. Sepa Moya. Nadie sabe. No lo sé. Desconozco la información. Sepa Moya. Yo tengo otro. Paul Newman. Cuando alguien hace algo gratis y dice. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que el otro día estaba en una plataforma de película y vi una película que decía Paul Newman y me acordé. Porque yo había escuchado el dicho, pero nunca había visto al actor. Paul Newman. De un ojo azul o algo así. Uno de los hombres más hermosos, uno de los actores más hermosos del Hollywood de la época, de los 60, 70. Paul Newman. Que tiene una película reciente. Sí. De 1992. El color del dinero. El color del dinero. Una de las últimas películas de Paul Newman. Reciente. De 1992. Falleció. 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 Ah. Ah, no sé. No, no ha fallecido. Falleció. Falleció. No, no, no. No. El 2008. No. El 2008. Sí. No. No se sabe de nada. No, no sabía. No. No sabía, no sabía. Pero es que no fue Juan Segura, no sé cuánto. Era Paul Newman. Fue Longeo. Fue Longeo. Fue Longeo y vivió bien y se hizo famoso su nombre. Algo que trasciende generaciones. Su nombre quedó en un dicho. Que no es algo que todos pueden. Gabriel, ningún dicho. Nos siguen mandando saludos desde Montreal, Canadá. Montreal, Canadá. Mucho frío, me imagino, por allá. Sí, dice Negrito Chileno en Montreal. Saludos desde Montreal. Buena. Como decimos acá, buena choro. Como decimos acá, buena choro. Como decimos acá, estamos activos. Estamos activos, estamos verdes. Buena choro. Llenos para allá. Sería bonito actuar en Montreal en el hielo. Como mucho frío. No sé cuál ha sido el show con más frío que han hecho. Punta Arena. Sí, puede ser. Punta Arena. Coyhaique. Coyhaique. ¿Te acuerdas que fuimos a Coyhaique? Ah, sí. ¿Fuiste a Coyhaique también? No, nunca he ido a Coyhaique. En el aeropuerto de Balmaceda, nos sacamos una foto y ninguno podía sonreír. Porque si uno se sonreía, se le congelaban los dientes. Además, no fue un bonito viaje. Además, no había mucho motivo para sonreír. Entonces, el frío y nadie quería sonreír. Sonrían. Estábamos muy estresados. Pero si alguien se le congela la sonrisa, mejor anda feliz todo el día. Es que no se alcanzó a llegar a la sonrisa. Yo intenté que era así. No, sí. No seamos malagradecidos con la vida. Sí, bonito. Pero recuerdo yo, particularmente muy estresado. Sí. Yo me entregaba todo por el todo al público en el escenario. Pero salía del escenario, empty. Empty. Vacío. Vacío. Había dejado todo en el escenario. Y el público lo agradecía. Lo agradece. Pero no hay que cuidar eso. Hay muchos artistas que nos ven. Muchas personas que trabajan en público, en público. O atendiendo público también. Que también son artistas de la venta. Artistas del público. Se entregan totalmente al público. A la venta, a su trabajo. Pero llegan a la casa. Vacío. Y no son nada. Y ahí es cuando hay que ponerse la otra mochila. La mochila de la familia. La mochila de los amigos. La mochila de los hijos. La mochila de las mascotas. Que también forman parte de la familia. La mascota es siempre andar de buen ánimo. Siempre buen ánimo. Eso es lo más lindo. Que tiene uno las mascotas. Hay excepciones. O sea, hay excepciones, pero las mascotas siempre... Y cualquier mascota. Pero no sé, por ejemplo, los peces, los acuarios. Están más calmados. Están más calmados los peces de esta nación. Una tortuga. Depende de la tortuga. Un erizo. ¿O cómo le llaman? Hay erizo y erizo. Yo tengo una prueba viviente de que mi perrito travieso es un viajero en el tiempo. Yo conocí a mi perrito travieso cuando yo tenía unos 10, 11 años. El otro día encontré la foto. La voy a traer. ¿Está la foto? Suceso. Claro no. ¿Y dónde voy a buscar la foto un álbum? Mientras va, Felipe, a buscar la foto, vamos a leer el chat. Somos 700 personas que estamos en vivo y en directo acá en el canal de YouTube. Esto es como una conversación. Saludos a Los Ángeles. ¿Cuándo voy a ir a estos lares? Pronto. Pronto, pronto vamos a estar por Los Ángeles. Estuvimos fin de semana en Coronel. Estuvimos en Coronel y en Lota. Y nos tocó viajar. O sea, de los que estamos presentes acá, solamente viajé yo. Pero la pasamos muy bien. Bajé al Chiflón del Diablo. Chiflón del Diablo en la mina de carbón de Lota. Saludos por acá. Oye, chiquillo, hagamos un trato. Ya que no nos está viendo ni mi mamá. Etiquétanme en Instagram. Etiquétanme en Instagram. Suban una historia viendo La Última Luna. Y ahí nosotros reposteamos. Y ahí llega a esto más gente. Se pueden enterar muchas personas, entre ellos mi mamá, que los lunas a las 9 de la noche hacemos La Última Luna. Y dejen su like. ¿Qué pasó con Conejito TV? Está... Está... En dos... 16 meses más. Puede volver. Estamos esperando a Felipe que... Que sea Conejito TV al torneo de Cell. Que fue a buscar una foto... No sabemos dónde, ni cómo, ni por qué. Ni si la foto va a cumplir la expectativa de haberla ido a buscar con tanto tiempo. Porque a veces uno espera algo 5 o 6 minutos y llega. Y la foto es nada del otro mundo. Pero si la foto es nada del otro mundo, aquí vamos a fingir sorpresa. Está chupando candado. Yo pensé que... Estuvo el fin de semana en Coronel. Aprovechando que no está Felipe. Les voy a contar. En un récord Guinness. No puedo contar nada más. Pero un récord Guinness de Jurel. Entonces eran 2.000 platos en línea. Y Coronel entró al récord Guinness. Como la línea de Jurel más grande del mundo. Había una... Había una... Una jueza internacional. Y... Y certificó todo esto y celebró todo en la plaza de Coronel. Y estábamos ahí. Si yo pensaba que... Igual podía ser. Pero no fue. Que al otro día se iba a tirar otro récord. Como de... No puedo decirlo. No, nada. Estábamos conversando aquí con los chiquillos. Saludos a Canadá. Que ni en mi casa pueda tener tranquilidad. ¿Qué pasó? No está la foto. No... No está la foto. Tengo una foto de cuando tenía 10 años y aparecía travieso. Y no está la foto. No está la foto. No hay prueba entonces. No. ¿Y por qué lo de la tranquilidad? ¿Quién está ahí? Gabriel. ¿Qué? Es que lo vio esa que foto de él. Pero no... Vamos con nuestra sección. Fotografías con historia. Se la voy a enviar a Sebastián. Pero muéstrala por ahí. Ah, la envío. La muestra por ahí. Fotografías con historia. ¿Quién es? ¿Y cuándo fue esto? Cuéntanos. Esta foto es de... Es de... Eh... Milei, el argentino. No, es... Es Gabriel. ¿Se ve? Sí. Es Gabriel junto a las hermanas... Sobeida. Sobeida y no me acuerdo el nombre de la... Ana. Ana. Ana y Sobeida. ¿Son religiosas? Sobeida. Ah, sí. Pues son dos monjitas. Sí. Son dos monjitas, Ana y Sobeida, que eran las profes de religión de cuando nosotros estudiamos en el colegio San Isaac de Quilicura. ¿Se ven simpáticas las dos hermanas? Sí, sí. Le pusieron un cero. La hermana Sobeida, que figura a mi izquierda, me puso un cero de nota una vez. Percibió inmediatamente el satanismo que te... que anidaba en ti. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Me llama la atención que el cinturón Gabriel lo usó hace muy poco, hasta el año pasado. Claro, se nota un cinturón que le queda grande ahí. Sí. ¿Y por qué con corbata, como un oficinista? Es el niño oficinista. Esa foto fue cuando yo hice mi primera comunión. Los sacramentos católicos. Como yo iba en un colegio católico, no que obligaban, pero incentivaban a hacer esos sacramentos. En el mismo caso. Sí, también obligaron. Yo decía, ¿qué hago aquí? Un sábado en la mañana. Pero más allá de los sacramentos, sirvió para formar un lindo grupo. Y también conocer a la hermana Ana y la hermana Sobeida, que espero estén bien. Nunca supe de qué país eran, no eran chilenas. Nunca supe de qué país eran, ni nada. Fotos con historia. ¿Ya hablo de alguna tuya? Este soy yo. A temprana edad ya un virtuoso del piano. Sí. Y esta foto es cuando estaba aprendiendo a tocar el piano, el órgano, cuando me estaban enseñando. Mis pies no alcanzaban. ¿La música por qué es triste? No es triste, la música es la que mandó José. Ah, es que la imagen es triste. Es que está bien. José es triste. Está bien que sea triste porque mis pies no alcanzaban el suelo. Y andaba con una camiseta. Y andaba con una ponera musculosa. Andaba mal de tríceps. Andaba con una musculosa. Y me enseñaban y me llevaban el ritmo con un lápiz. Tiene una sonrisa hermosa. De un niño feliz. Distinta a la tuya. Yo no estaba sonriendo. Un niño feliz. Infeliz. Un niño feliz. Oye, casualmente yo también traigo una foto. Ah, fotos con historia. 29 de junio de 1976. Yo soy el que está con un gorro de cumpleaños. Ya que estaba de cumpleaños. ¿Sí? Al lado de mi hermano chico, hoy de 47 años. ¿Y por qué el gorro tiene una pluma como de...? No sé. De un indio. Recuerdo la preocupación de ese día porque había perdido uno de mis botines. Como ves, falta un botín. Ahí está la época en donde al reverso de las fotos se ponía fecha. ¿Y qué fue de las fotos? Ahí está. Una época pre-Instagram. Sí. Incluso dice... Fotos Silva. Fotos con historia. Sacada por don Mario Silva, quien después sería amigo de mis padres. ¿Cuánto tiempo pasaba desde que uno le sacan las fotos hasta que uno podía ver las fotos más o menos como que llegan a la casa? Mucho tiempo porque yo recuerdo que yo fui a buscarlas. Ah. En mi auto. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿De tanto tiempo? Sí. Fotos con historia. Los invito amigos y amigas que hoy día se junten con sus seres queridos, con amigos y les muestren algunas fotos y les cuenten una pequeña historia de dónde estaban ese día, cuándo fue... ¿Por qué las fotos inmortalizan los momentos que dan para siempre? Fotos... Con historia. Con su permiso. Ah, faltó. No, más. Hay más. Hay más fotos con historia. Hay más fotos con historia. Ya, la última, la última. Fotos con historia. En esta fotografía podemos ver también en un cumpleaños, quizá unos 20 años después de la que mostró Felipe, cumpleaños de José y mío, que es el mismo día. A ver, a ver. En donde figura José tocando flauta. ¿Por qué con cara de asustado? O fumando una pipa, pero con cara de asustado. Juca. Pasaba a ver la juca. Fumando juca. Ambos lucen jardinera de la época. Muy a la moda. Lo que pasa es que invitaban gente que yo no conocía al cumpleaños. Ah, sí. Los hijos de los amigos de los papás. Sí. O no, los vecinos, que no... Vivíamos en un bloc. Y lo invitaron a todos. A todos los niños de todo. Porque a nadie quería ir e invitar a que fuera pasando. ¿Cuál es José y cuál es Gabriel? José es el que está con la juca. Y yo soy el que está mirando con cara de asustado. Diciendo, yo soy más de pieza, no quiero estar ahí en el cumpleaños. Tú siempre has sido casero, más que de casa, de pieza. Sí, de pieza, sí. A esa edad yo también. ¿Eras así? Siempre he sido igual. De pieza. Fotos con historia. Con su permiso. Bonita, bonita sección. Fotos con historia. ¿Y pasamos a la literatura? Ya. Pasamos a la literatura porque gentileza de Editorial Planeta. Editorial Planeta. ¿Y el video? De Editorial Planeta. En este programa vertiginoso de la última luna de hoy, fotos con historia y ahora literatura. Gracias a Editorial Planeta. Ah, estaba esperando el video de Editorial Planeta. Muchas gracias Editorial Planeta por mandarnos libritos semana a semana. ¿Te apareció el video? Lo está buscando Pitillo. Ah, no apareció. Lo está buscando Pitillo. Bueno, hoy, gentileza de Editorial Planeta, les quiero recomendar el libro que me leí esta semana. Ah, es verdad. Yo no porque Editorial Planeta me recabaron el libro, los voy a recomendar todos como que todos son buenos. Claro. Casualmente, el libro que le recomendé la semana pasada era muy bueno y este también. Ah. Se llama Punto Ciego, de Paula Hopkins. Para los que gustan del género del suspenso, del thriller, wow, te lo vas a devorar. Yo me lo leí en dos noches. ¿Cuántas páginas tiene? Es un libro... Ahí se escucha igual. 150 páginas tiene. Es cortito. Se puede leer en un viaje. Sí. Los que somos de pestaña pesada y nos quedamos dormidos cuando leemos, es ideal. Es ideal. Se trata a grandes rasgos, sin caer en spoiler, porque la gracia de estos libros es el giro dramático de las historias. Un matrimonio, un crimen, un asesinato. Ah, cosa fuerte. Sí, es fuerte el libro. Si andas muy sensibles, porque el libro parte, ya te voy a decir cómo parte. Sí, y si era un poco sensible acompañarte de alguien con el criterio más fuerte. Jack estaba muerto. Su cuerpo todavía caliente yacía en el suelo, justo en el espacio en que la cocina americana se encontraba con el salón. Y un halo de espesa sangre rodeaba su cráneo destrozado. Todavía estaba caliente, pero definitivamente Jay Pritchard estaba muerto. Ryan se arrodilló en el pegajoso fluido que resumaban las terribles heridas de Jake. Tenía el celular en la mano derecha. En la izquierda sostenía un pesado objeto de cristal, manchado de sangre. Ryan seguía ahí arrodillado, temblando y con el rostro lívido, cuando los técnicos de emergencias sanitarias irrumpieron por la puerta principal. Él era el esposo de este matrimonio. Jake Pritchard, el mejor amigo de secundaria de Ryan Pierce. Y ahí sí. Así parte, lo recomiendo. Punto ciego. La autora, Paula Hopkins, que es la misma de un libro que se hizo bestseller, La chica del tren, que luego se hizo película. Ah, sí, sí, sí. Se hizo película. Dicen que la película no es tan buena como el libro. La Dani me dijo. No es buena. ¿Quién dice? La Dani. Dice que el libro es muy bueno. La Dani me dijo. Sí, que como dijo, dicen... Dice la Dani. Dicen que es una más que... Y lo que dice ella para mí, no necesito leerlo a nivel de la película, ni necesito más pruebas. Esta autora... Lo creo. ¿Será familiar de Stephen Hawking? No sé. Es que parece que la pidió Hawking, igual es común en Estados Unidos. En Inglaterra, en este caso, y es Pablo Hawking. Está bueno el libro. Está bueno, está bueno, bueno. ¿Se recomienda para los que... Para los niños. No, para los que no somos más miedosos. ¿Leerlo de noche o mejor? No. Mira, no le recomiendo este libro. A los que anden bajoneados, no se lo recomiendo. No le recomiendo el libro a los que estén pasando una relación amorosa un poquitito conflictuada. Si están mal con tu pareja, no. Tampoco te lo recomiendo. No te lo recomiendo si te quedas en la noche escuchando podcast. A esos son los que menos se los recomiendo. Porque en un momento... Y si está interesado en leerlo, esto puede ser quizás un spoiler, pero quizás no tampoco. En un momento la protagonista descubre todo... Por un podcast. Ahí nomás la dejo. Punto ciego. No lo verás venir. Oh, qué miedo. De Editorial Planeta. Qué miedo. Y más tarde, quédate en sintonía, porque vamos a estar... Mati. Vamos a estar regalando este librito. ¿Cuál es ese libro? Para los anillos del chat. Editorial Planeta. La casa en el mar más azul. Un lugar donde encontrar lo que de verdad le importa. Mira, bonito libro. Está sellado. Y puede ser tuyo. Sí, pues para los amigos del chat lo vamos a regalar hoy día. Ya. Lo vamos a regalar hoy día. Me dio bonito el libro, pero me acordé del otro día en que yo no pude dormir. Me acordé recién. Que el otro día no pude dormir cuando veníamos después de un show y ustedes me contaron algo de terror. ¿Qué te contamos? ¿Puedes poner un poquito la música de terror? Casi lo imaginé yo. Me imagino con música de terror. Veníamos llegando, era de noche, después de un show en el que se entregó todo en el escenario. Siempre se entregó todo en el escenario. Después de dos shows. Veníamos llegando y por aquí, por el sector, ustedes, ustedes, te den, me contaron sobre... Son huevoelones. No, pero no, no. No ellos. El sector. Cosas que pasaban en una casa. Sí. En el sector. Para no dar la casa exacta. En el sector donde vivimos son varios los testimonios de personas que se indican a esa casa antigua que data de comienzos del siglo pasado como una casa donde allí anidarían espíritus que no están en paz y que buscarían y que buscan permanentemente expulsar a quienes allí la habitan. De hecho, la última persona que allí la habitó, desesperada, buscó zafarse de ese arriendo y emigró muy lejos. Y las personas que llegaron posteriormente, desconocían esto, desconocían esto y al ver la oferta de que el arriendo era menor del precio que debería corresponder para el sector y para el tamaño de la casa, la arrendaron. Y es tu ofertón, dijeron. Siempre habría que desconfiar de algo que es demasiado bueno para ser verdad. Sí, sí. Dicen que lo regalado es siempre lo más caro. Lo regalado siempre es lo más caro. Eso es lo bueno que uno aprende de dichos que no escuchas. Lo regalado, Juan Segura, sepa Moya. Paul Newman. Paul Newman. Lo regalado siempre finalmente resulta más caro. Pero en este caso no era regalado. Era barato. O sea, hasta ahí, yo igual venía, era de noche, sí, veníamos llegando y claro, yo escuchaba y decía, sí, igual puede ser, o lo he visto en la tele y todo. Pero la parte que más me dio miedo, porque yo dije, pucha, igual como que les dicen y todo. Pero ustedes me contaron que se sabía que quizás... Muchas dudas te relata. Es que no quiero dar nombre, no quiero dar nombre ni qué sé, pero posiblemente como las personas que habitaban ahí sabían. Y que dejaron la casa. O sea, no, las... Cuyas llaves hoy tengo en mi poder. No las ves. No. Tal vez porque no estoy. Uy, Felipe. No lo veo. ¿Y Felipe? Uy, usted se queda el puro micrófono. Uy, está volando el micrófono. Y un reloj. ¿Por qué huele un reloj? Uy, ahí está, llegó. Sí, yo no sé, la verdad. No, esa noche no pude dormir porque... Yo soy escéptico. Me despedí y claro, me fui caminando y pasé por el lugar. Y sí, me dio miedo. Hay que buscar las razones de por qué estos espíritus no están en calma, en paz. Yo creo, yo creo en los espíritus y creo que ellos pueden estar en paz y convivir con los que estamos en este plano. Los que estamos en este plano con los que están en el otro plano. Y que pueden estar perfectamente aquí. Pero en paz. Vivir en paz. Quizás lo que más daba miedo es que Felipe no es el más fanático de estos temas. No. De hecho, el más escéptico de estos temas. Fue él el que inició la conversación solo para confesar esto. Partiendo, y partió diciendo, hoy me enteré de algo que me dio miedo. Escalofriante. Escalofriante, sí. Ustedes antes de esas palabras. Sí. Y también, y la Dani que tampoco inventaría cosas. Como de ese estilo, porque... Sí, sí inventaré. Como porque ellos dicen, ah, no, nunca. No, no sé, esas cosas no me dan lo mismo. Pero que ellos te digan. Porque en ustedes sí lo podría creer. En ustedes sí lo podría creer. Que han caído presa, presa del miedo muchas veces. Y producto de la ignorancia y la estulticia. Ustedes, movidos por la ignorancia y la estulticia, muchas veces han caído presa de terror. Del terror. Estulticia. ¿Manejan el concepto? Estulticia, sí. Como... Y desconocimiento de la información. Sí. Yo lo leí a la mañana. Decía, estulticia, al borde de la estupidez. No llega a ser estupidez, pero al borde. Les calza juntos. Les calza juntos. ¿Regalemos el librito? Regalemos el librito, ya. No quedó muy claro al final qué pasó. La casa en el mar más azul. Ah, con el relato. Con el relato, sí. Lo que pasa es que... Muchas vueltas. Les digo algo, no puedo contarlo. ¿Y para qué lo cuentan? Sin... No quiero ser específico en la casa, porque tengo hasta nombre. Entonces, y cosas que pasaron. Sí, sí. Tengo nombre en un periodista. Que se escondieron como un auto involucrado y todo. Y no puedo contarlo bien, entonces mejor no contar. Hay un auto involucrado. Sí, sí. Si fue la historia de la risa. De verdad, de verdad. Es que hay muchos detalles. Hay un auto involucrado, chiquillos. Hay un auto involucrado. Sí. Así que no se puede contar, chiquillos. Porque hay un auto involucrado. ¿Regalemos el librito? Sí. ¿A quién se lo vamos a regalar? De TJ Klune. Trabajo, trabajo y más trabajo. Linus Baker podría ser una persona cualquiera, en un lugar cualquiera, viviendo una vida cualquiera. Él estaba convencido de esto, y si tú lo hubieras conocido, tampoco habrías dudado en asegurar que Linus pertenecía al montón. Y así era, hasta el día en que este funcionario del Departamento de Jóvenes Mágicos es llamado por altísima dirección para supervisar un orfanato del que apenas hay registro. Una casa. Bueno, y ahí sigue. Hay un auto involucrado. Está bueno, está bueno este librito. ¿Quién se lo gana? Está bueno el librito. Estamos acá. Somos muchos en el chat. ¿Quién se lo quiere ganar de partida? Todos ponen yo, yo, yo. Yo libro. Hola. Yo, yo, yo. Muy fácil, muy fácil. Ya que este libro lo regala Editorial Planeta, quiero que respondan la siguiente pregunta, respecto a lo que estábamos diciendo. Respecto a lo que estábamos diciendo. En el libro Punto Ciego de Paula Hawking. Que no es nada de Stephen Hawking. ¿Quién es el cuerpo que yace caliente aún, pero fenecido? ¿Pusieron atención o no pusieron atención? O no pusieron atención. El nombre del... El nombre de la persona. El nombre de la persona. El nombre de... No conozco el apellido, el nombre. El nombre, sí. ¿Cómo se llama la persona? Ah, ¿ya lo pusieron? ¿Quién le pusieron? Oye, que ponen atención acá. Ah, mira, esa persona con nombre y apellido. Sí. ¿Pero por qué saben? Porque tiran el video para atrás, po, niños. Estamos en internet. Esa fue la primera persona que lo puso. Entonces, el ganador o ganadora del libro de Editorial Planeta es... Ah, tengo una duda, tengo una duda. Ellos dos fueron los primeros, pero no pusieron igual. ¿Cuál de los dos es el correcto? Ese. ¿Este? Sí. Ganador o ganadora del libro es Lenia Flores. Que puso Jake. Que puso Jake. Bravo, bravo. Jake. Sí. Me sorprende mucho. Sí, el libro parte con esta frase. Jake Pritchard estaba muerto. Yo hice una pregunta que dije, no van a poder responder y quizás nos vamos a regalar el libro. Y me sorprende. Y me sorprende mucho que sepan. Y me sorprende mucho que sepan. Porque ni yo. Señorita Lenia, ¿de dónde es usted? Para saber cómo se lo hacemos llegar, si es por barco, si es por carta, si es por Uber, si es por Uber, si es por Uber Eats. Díganos, acá vamos a estar leyendo cómo está. O sea, cómo le hacemos llegar el libro. Y no, no, escribe acá el chat. Era Jake, ¿no Jack? Tenía razón. Jake. Y yo no sabía, quizás yo no estaba prestando atención. Felicitaciones. Vamos a regalar el librito entonces que está acá. Felicitaciones. ¿Hay noticias? Hay noticias, sí. Vamos con las noticias de este bloque, súper esperado por Latinoamérica. Porque son noticias que nos atañen a todos los que hablamos este maravilloso idioma. El idioma de Cervantes, el idioma de López de Vega, me equivoqué yo. El idioma de Bolaño, el idioma de Pablo de Roca, de Neftal y Reyes, de Neftal y Reyes. Ya se entendía el encanto. De Neftal y Reyes. Vamos con noticias internacionales para quedar bien informado. El idioma de Estela Díaz-Barín. Sí. Estalactitas. Estalactitas. Vamos con las noticias internacionales. Porque la revista Taste Atlas lanzó, como todos los años, los mejores 10 platos del mundo. Y yo quiero saber si ustedes han comido alguno de estos. A ver. A ver. ¿Son caros o no? Vamos a ir rápidamente del número 10 al primero. ¿Los 10 platos más ricos? Del mundo. De este año 2023. En el número 10, probablemente todos lo hayan comido, excepto la gente vegana, por supuesto. Pollo a las brasas de Perú. Ah. Ah. No he tenido ocasión de comer el pollo a las brasas del Perú. Hay un local en Concepción. Oh, exquisito. El cacareos. Pollos al espiedo con papa frita. Oh, qué rico. Pollo al espiedo con papa frita. Yo todos los días... Pedro Valdivia. Cerca quedaba la universidad donde yo estudiaba. Todos los días, después de clase, me iba a servir una porción de papa frita y medio pollo al espiedo. Pechuga, tuto. Está bienito. Llegué a engordar 15 kilos en el primer semestre. El colesterol hasta el día de hoy alto. ¿Cuánto tengo colesterol? Alto. Pero ¿cuánto era el nivel? El doctor dijo... Se sacó... ¿Ya? Doblaba el límite máximo. Sí, sí. Por eso que yo me agito muy rápido, por eso que transpiro al más leve. Cambio de temperatura, de calor. Tengo sueño permanentemente. Y otra... ¿Por el pollo? Y otras disfunciones más. Por el pollo al espiedo. Que no tengo tanta confianza para contártelas. Y otras disfunciones más. Y otras disfunciones más. Porque yo no te tengo tanta confianza. Que no te tengo tanta confianza. Mil disculpas. Por no tener tanta confianza. No, al contrario, qué bueno. Y eso es por el colesterol alto y eso es por comer mucho pollo a las brazos. De cacareos. Ese es el pollo asado para que lo entienda la gente. Porque lo venden las polladas. Sí. El número nueve, kebab de Turquía. No. Kebab. Kebab. El kebab. Kebab. ¿Qué es? Es una especie de preparación con carne de cordero como una especie de anticucho. Anticucho. Con pan entre medio, no sé. Nunca lo he comido. Nos falta conocer. Yo tampoco. Si está entre los diez platos más ricos del mundo y no lo conocemos, falta por conocerlo. Yo voy a ir porque quiero ir a Estambul a ponerme pelo. Yo coticé. Es el lugar del mundo donde están los mejores cirujanos de pelo. Sí. Para ponerse pelo. Yo conozco una persona que fue a Turquía a ponerse pelo. A ponerse pelo. ¿Y qué tal? ¿Ustedes también la conocen? ¿Quién? No, es de Australia. Mi primo. ¿Tu primo se puso pelo? Sí. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por qué no tenía pelo? Sí tenía. Sí tenía. No tanto como pensaban. ¿Se puso pelo y se fue a Turquía a poner pelo? Sí. Sí, pues yo sabía que ese era el mejor lugar para ponerse pelo. Y que en España van. Es la gran pica en España y de ponerse pelo a Turquía. Y volver. Sí. Y bueno, y en Turquía están ahí mismo. Y queda bien. Queda bien. Y es carosi, pero queda bien. Pero es más barato que otros. Es mucho más barato que otros lados. Yo estoy cotizando. ¿Por qué quiero el mechón ahí? ¿El Superman para adelante? El Rick Hunter. No, porque el Superman es así nomás. Rick Hunter. Pero anda bien de pelo. Sí, anda bien de pelo. Pero es preventivo. Preventivo. Es cirugía preventiva. Alerta amarilla. Alerta amarilla. Y aprovecha de comer un kebab, uno de los alimentos más ricos del mundo. El número ocho, Gourmet Zabbi de Irán. ¿Gourmet Zabbi? Gourmet Zabbi de Irán. Un guiso que lleva repollo, espinaca, cilantro, acompañado de cebollín y arroz. No ubico. Pero no es necesario ir a Irán para comer un guisit. Un guisit. Es un recalentado de lo que quedó el día anterior. Sí. Pues quedan pegando el pique para allá. Entre los diez más ricos del mundo lo han comido, chiquillos. Seguimos. Número siete. Y este puede que muchos de los que están acá lo hayan probado. Ceviche peruano. Sí. Sí. Con leche de tigre. Sí. Qué rico. La leche de tigre, una consulta, es como jugo, ¿cierto? Claro. Pero espeso, es como yogur. Sí, pero no es espeso. Es rico, muy rico, muy rico. Muy rico el ceviche de tigre. Sí, pero no es leche y no es de tigre tampoco. No alimenten la estulticia de estos muchachos. No, yo pregunto. No es leche y no es de tigre tampoco. Le dicen así. No alimenten, Dani, la estulticia de estos muchachos. Estoy deseando a... Sí. Son los cabros más brillantes y más informados que yo he conocido. Sí, es verdad, es verdad. Es que alguien puede poner ahí... Ay, son de la estulticia y que después te lo ponen en... Siempre lo ponen. Ah, no importa. No, es que nunca más. ¿Mejor? No, nunca más. A mí me gusta porque cuando alguien piensa que otra persona no sabe tanto y sabe mucho, es mejor pasar. Ok. No, tranquilo, sigue usted. Es mejor... Tranquilo, es nuestro negocio. Sigue usted. 3, 4, 14, ok. Están trabajando en un radio taxi. Turno de noche. ¿Cuál es la siguiente comida? Cuando alguien dice que no sabe otra y hasta ahí no me llegó. El curry tailandés. Ah, ¿nosotros hemos ido a comer comida Thai? No, usted no ha ido. ¿Cuándo? No, nosotros con Dani fuimos a servirnos un plato de comida Thai, ¿te acuerdas? Hemos ido como en dos o tres ocasiones. Sí. El curry panay. Sí. ¿Y no han pedido uno para la casa una vez que justo llegué yo? ¿Justo llegaste? Sí. Justo llego para la casa. ¿No es esa comida de la India? Esa comida es de la India. Sí. ¿Y también justo llegaste? Sí. Sí, yo una vez llegué con hambre y Felipe me dijo, toma, te traigo algo para comer. Y dije, ya. Y me trajo una donut de garbanzo untado en yogur con vinagre. Queriendo que alargara su mente. Claro. Y yo estaba... Que agrandara su acervo. Y yo tenía cualquier hambre. No había tomado desayuno y yo... Yo quería un pollo a la frasa. Un arroz. No, algo tan... Claro, quería un huevo con arroz con vienesas. Un arroz con huevo revuelto. Sí, pero yo le mandé a comprar una comida que se... para agrandar a su acervo. Sí. Y este que tenés cuidado. Hay que... Uno ir primero. Yo una vez salí a comer, invité a una persona a comer y yo como que sabía de comida de la India. Entonces pedí el ultra picante. Y llegaron los dos platos ultra picantes. Y dije, ah, ultra picante. Pero uno... Yo estuve en México y se dio el picante. La probé y no pude seguir comiendo nada más en todo ese día. ¿Ese fue el día que tu amistad terminó en la posta? No, se fue el otro día. Pero se fueron con papas fritas. ¿En mal estado? No sé, parece que cuando alguien... Es que tiene que cambiar el aceite a tu picada. O todas las salidas tienen algo raro. Uuuu. No, esa vez fue que las papas fritas... Con problema la vesícula. No, no la vesícula. Apendicitis. Que parece que se libera la más mínima fritura. Entonces esa persona comió fritura y yo... ¿Y tú le diste fritura a una persona que desconocía que tenía este problema o lo sabía? No, desconocía. Y fue justo la gota que colmó el vaso. Es que uno igual no pide exámenes médicos para salir con alguien. Y yo sin conocerla mucho la llevé a la posta, al hospital. ¿Y cuál es el plato más rico según esta encuesta? Nos vamos rápidamente al número uno. Al segundo. Al segundo. Me dio hambre. El segundo es picaña de Brasil. ¿Qué es picaña? Es un corte de carne de vacuno. Muy popular en la gastronomía brasileña. Y para las personas veganas no preparaste nada. No preparo nada. ¿Por qué no? Por ejemplo, Dani se siente excluida absolutamente. El ranking no lo considera rico, parece. Dani, ¿tú consideras rica la comida vegana? Independiente de que sea vegana. ¿Sí? Sí, la considera... El hummus. Y el curry también es rico. Suena delicioso. Sí, es vegetariano, es con arroz. Vamos al número uno. La comida más rica del mundo. ¿Según? Según este ranking. ¿De dónde era el ranking? El ranking es de... La revista... Tastre Atlas. Que es una revista prestigiosa a nivel mundial. Todos los años lo hace. Con platos que se van actualizando, obviamente. El número uno es nada más ni nada menos que el curry de Japón. ¿El curry? O curry, también se le pone ese. Uno de los platos característicos de Japón. Consta de curry que va acompañado de arroz. O me dio un hambre. A mí igual. Yo estoy en definición. Llevo dos meses sin comer una golosina. No hay golosina en el listado. Oye, tengo un hambre también. Disculpen que estemos pensando... Y yo tres meses sin moverme. Prácticamente. ¿Por qué? Porque tuve una rebelde lesión de la que ya estoy saliendo y que me impidió físicamente poder ejercitarme. Sí. Estuvimos parados. Estuvimos parados. Pero mañana volvemos, ¿no? Volvemos mañana. Mañana volvemos a los entrenamientos. Mañana volvemos al entrenamiento con Gabo Fit, que es como me llamo ahora. Grande Gabo Fit. Este Gabo Fit. ¿Cómo han resultado tu entrenamiento? Bien. Llevamos en mi Instagram en la tercera semana. Ayer tuvimos mediciones, las primeras mediciones. Y en las primeras dos semanas yo logré bajar aproximadamente un kilo. Pero a mí no me preocupa tanto el peso. El porcentaje de grasa bajó un 1%. Bloquear. Bajé de 19,5 a 18,5. Así que toda la gente que se quiera sumar, todavía está a tiempo. En mi Instagram, Gabriel Carvajal, y ahí está toda la información para que entrenemos, pues chiquillos, del 2023 con todo. Y es por la salud, no es por la apariencia. Es por la salud. Por la salud. Pero de repente uno cae en tonteras, ¿ah? Como yo, que como no he estado ejercitando, sentía que tenía una guata más o menos. Una guata más o menos. Sí. Y hoy día salí del baño y estaba mi esposa en el dormitorio. Y yo pensé que ella estaba abajo. No, 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 pero sí, esto es algo mío. ¿Cómo abajo? Pensé que estaba, ella pensé que estaba en el libro. Ah. Estaba en el dormitorio. Y yo salí del baño y veo que estaba ella ahí. Y yo salí con toalla pero a guata pelada. ¿Pero cómo salí? Y me avergoncé de mi guata. Me avergoncé de mi guata y salí, y corrí. Corrí a ponerme. Y ahí mi esposa me dijo, mi esposa me dijo, ¿cómo fue lo que dijiste? Te ves muy bien. Estupendo. 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 Y yo con la guata ahí. Y yo pudiendo poner un vaso entre esta parte y la guata. Y un hilito de sudor cayendo con una cascada. Pero eso me dijo. Y ahí yo dije, claro. ¿Quién tiene que estar uno preocupándose de esto? ¿La salud sí? Fundamental. El colesterol, por supuesto. Sí, claro. Si eso me ha traído problemas. El HDL. Sí. ¿Cómo? Sin falta de respeto. High Density Lips. HDL. ¿Estoy te contando algo? ¿De mi problema? No. No, hay un problemita que se está solucionando. Sí. Que también era por estrés un poco. Porque en las vacaciones no tuve el problema. En las vacaciones no tuve el problema. Y es acá que tengo el problema. ¿Y cuál es como...? Problema que no puedo contar. No les tengo tanta confianza. Pero es un problema que cuando estás de vacaciones, ningún problema. ¿No es cierto? Ningún problema. Y para nada ningún problema. Bien. Muy bien. Pero acá es como que no hay como que no dan gana. ¿Me entiendes? Y eso lo atribuimos al colesterol. No serán los fantasmas. No, no digan esas reservas. No digan esas reservas. No, no son. Bueno, no sabemos. Esperemos que se solucione pronto el problema. Los problemas. Como un conductor de noticias. Esperemos que se nos salga. Seguimos. Más informaciones. El hijo del queridísimo comediante chileno Coco Legrán estaba en su casa. Él está radicado en otro país. Vino a Chile de visita a ver a su papá y todo. Y un amigo le dijo Oye, ¿por qué no vamos a dar una vuelta al casino? Y nos jugamos algo. Por tirar la talla nomás. Y se ganó el mayor premio en años en el casino. 85 millones. Oh, qué suerte. El hijo de Coco Legrán o como le llamo yo, mi nuevo amigo. Qué suerte. Suerte. 85 millones. Estaba jugando póker, tiraron unas cartas y de repente salió la famosa escalera real. Yo no sé cómo se juega a póker, pero sé que la escalera real es algo bueno. La tiró, ganó la mesa y ganó 85 palitos para el bolsillo. Y se puede ver en la foto que subió con el cartel de 85 millones y una sonrisa de aquí hasta acá. Que ni su padre le había provocado nunca esa sonrisa. Viviendo todas las rutinas de su padre. Viviendo todos los monólogos de su padre. Sabes, reyotantes, jugando y supo que ganó 85 millones de pesos. Que no es poco. Igual el póker no está considerado como un juego de azar. Es estrategia. Sí, destreza y estrategia. No estoy diciendo que juegue en póker ni nada. Pero eso, que no es un juego de azar. O sea, no podríamos decir que él tuvo buena suerte. Sino que fue bueno nomás. Fue bueno jugando póker. Mira, me llamó la atención que justo el otro día fuimos a un establecimiento educacional a hacer un trabajito y habían unos niños que tenían un grupo que era agrupación de niños jugadores de póker. ¿Sí? Sí, eran niños de segundo y tercero básico jugadores de póker. Agrupación de niños adictos al póker. ¿Y ellos jugaban entre ellos o iban a jugar a mesa? Con liga. Con liga con otros niños. La liga de póker. Con otros niños. ¿Pero cómo? ¿Cómo jugar ajedrez? Pregúntala, Dani. Sí. Pero me llamó la atención porque el póker uno lo asocia a un mundo bohemio y adulto. Claro. No niños. Y ese dicho que hay cara de póker. Póker face. Póker face. Y un niño con póker face. Raro. Y yo vi el lugar donde jugaban. Puros niños. Y con sus cartas pero en vez de un whisky o un trago yoguyogu. Un chamito. Sí, yoguyogu chamito. Los niños, Bonito. Puede ser bonito. ¿Ya apostaban? No se sabe. No se sabe. No, apostaban. No, apostaban plata. Un reloj. No, plata, plata. Los lápices. ¿Se da eso en los juegos de verano cuando uno juega a la lota? ¿Se juegan a la lota en familia? Y igual dominó y apostaban. Sí, en esos juegos de verano. ¿Ustedes apostaban? No, en mi casa no nos dejaban. Sí, se fomentaba la ludopatía. En mi casa nunca porque tuvimos un familiar ludópata. Sí, hubo sido un problema. Un familiar ludópata que causó mucho dolor. Entonces, nos iba a estar incentivando a que nosotros tuvieramos cayéramos en lo mismo de este familiar. No tengo tanta confianza para decirles qué familiar era, pero un familiar directo, bien directo, ultra directo. Ah. Entonces decían, no va a ser lo mismo que él. Familiar directo. Familiar directo. Entonces, apostábamos, pero no con plata ni nada de eso. Pero igual apostaban. Sí, algo valioso. Pero sin plata. Nosotros no apostábamos plata, pero hay gente que apuesta. Porque este familiar, cuando ganaba, llegaba con Berlín. Y cuando perdía, se perdía dos, tres días porque tenía que a veces recuperar, no tenía como volverse a la casa. Así de ludópata era. Y cuando ganaba, llegaba con Berlín. No ganaba tanto si llegaba con Berlín. Y cuando perdía, llegó a perder un local comercial. Así era heavy la cosa. Sí, por eso aquí en la última luna al menos nunca nos van a ver fomentando esas cosas. Niños. No apostar. No. Y una oferta y todo, no. No, no, no. ¿Dónde era nuestra amiga el que le vamos a regalar el libro? ¿Se supo? ¿Se supo de dónde era? ¿Por qué dónde nos vamos a pegar el pique? No, porque si era la persona de Montreal. Yo sé bien quién es, pero tengo que esperar que me hable acá. Habla en el chat y yo te veo el tiro. No, pero yo... Ella es Lenia. Lenia. Lenia Flores. Sí, aquí está Lenia. Te leo Lenia. Dime dónde eres y para ver si te vamos a dejar el librito. ¿De Quilicura? ¿De Quilicura? De Quilicura. Sí, para que vayan. Buen show de humor sin groserías. Sin groserías. ¿Cómo el humor que hacemos nosotros? Sin groserías. Y el valor es gratuito. Gratis y sin groserías. Sí, para que vayan, para que vayan en familia la vamos a pasar bien. Sin groserías. ¡Chuche tu madre! No, no, no. Ahí sí, no. No. Mal, mal, mal. Sin groserías. ¿Cómo el show? Sin groserías. ¡Chuche tu madre! ¡No, pues! Oiga. No, el humor es el humor que yo estoy manejando. Un humor absurdo, ¿eh? Un humor absurdo al que yo manejo. El que se maneja como cambios de... ¿Para qué vamos a explicar? Claro. ¿Para qué vamos a explicar? Malaya va a explicar. No, y para todos los podcast de humoristas que ven esto para copiar, este es el humor que se hace ahora, ¿ya? Sí, esto es lo que va a venir ahora. Sí. Sí, que lo que... Vamos a ver después de años, años más. Que se está viendo incluso un poco. San Luis... Y también vamos a estar en Chiloé. En Chiloé, en Castro. En la mágica zona de Chiloé, Castro. Haciendo show, así que a eso nos vamos a estar moviendo esta semana. ¿Kilicura? Si andamos más perdidos, andamos por allá. ¿Kilicura y Castro, sí? ¿Kilicura y Castro? Y todos los lunes, por supuesto, en este encuentro face to face con ustedes, pues los regalones y las regalonas. Sí, pues sí. Son las 10 y cuarto. No he cerrado a mi círculo. ¿Qué pasó, Mati? ¿Alguien? Ladra sin motivo a veces, Mati. Ladra sin motivo. Ladra sin motivo. Aparente. No, no hay que hablar de eso. Las llaves. No, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de eso. Mati, ¿qué ves que nosotros no percibimos? O no ve nada en Mati. O ladra porque no ve. Mañana me llegan los lentes. ¿Sí? Mañana me llegan los lentes. La gente que usa lentes siempre ha tenido esta duda. Cuando se duchan es sin lentes. ¿O lavan los lentes igual? No lo sé. ¿Cómo pueden ver el champú y el acondicionador? Nunca me he duchado con una persona con lentes. El champú y el acondicionador. ¿Cómo? Estás duchado con personas. Con otras personas. ¿En el camarín? ¿En cuál camarín? Cuando hay camarín es con varias duchas. Ah, claro. Con varias duchas. Oye, ¿tanto les cuesta poner un separador cuando hacen esas duchas? Porque te sientes observado. ¿Sí? ¿No? Está ahí tú y yo. Está ahí tú y yo que te sientes observado. Pero no sé si le ha tocado esas duchas y hay una como que ese duche igual mirando para el frente. Bueno, hay unas duchas que es un campo abierto nomás y por abajo corre el agua y arriba hay como unos fierros nomás donde cae. Sí. Agua fría. Agua fría. Sí. Igual, por ejemplo, va corriendo como un río de los residuos de todas las personas que se están bañando. Recuerdo ser que Chillán cuando nos pasó te conté que nos estábamos todos bañando en el río y más allá llega un tío a decirnos salgan del agua, salgan del agua, hay un hombre defecando. Me dio risa. ¿Y estaba defecando? Salgan del agua, salgan del agua, hay un hombre defecando. decían otra cosa, salgan del agua, salgan del agua, está tu papá defecando. Y era mi papá que él no se dio cuenta que nosotros bañándonos acá y él más arriba utilizando el río de ducha, de baño. defecando. Salgan del agua, salgan del agua, tu papá está defecando. ¿Pasa eso? Me da como ¿Cómo va a pasar? Eso no pasa. Cuando uno está en la playa bañándose y el de al lado dice ¿Ya hice mamá? Sí. Los que se suenan y hacen así o peor aún se tapan una fosa nasal y con la otra tiran y con la otra listo, listo agua porque a veces uno va como de visita y las personas se están bañando y se siente cuando hacen. Pero si no se hace en la ducha, ¿dónde? Nunca. Pero en un río chuelo donde se sabía que estaban en el trabajo. ¿Y qué hubiese pasado si él... Estaba un tío lavándose los dientes. Pero si usted iba a Leofrates a bañarse. No, fue tu favor que cerca de Chillán, cerca de la Cueva de los Pincheiros me acuerdo. Yo una vez estuve en un lago y un guía turístico nos decía ahora nos saquen sus botellas vacías que les pedí y llenenlas de agua porque está agua pura. Y yo decía pero más allá hay gente bañándose no estoy tan seguro de esto. Y no lo hice pero qué tan no sé tan potable habrá sido. No hay respuesta. Aquí en Santiago es rica el agua pero uno se acostumbró al agua porque yo cuando vivía en Concepción encontraba el agua rica en Concepción y la de Santiago no la podía tolerar. No he probado. La de Santiago no la podía tolerar y ahora me encanta el agua de Santiago. Ah, y cuando nosotros allá en Concepción tomé de la llave. Es muy rica el agua de Concepción. Pero yo el otro día le llevé a Felipe agua de la llave y él aprendió a identificarla porque tomó un poco y la escupió y dijo es de la llave. Sí. Que es muy rica el agua. No, pero es como está entrándome mentiroso. Durante el público está entrándome mentiroso. No, yo me acuerdo de eso. Encuentro muy rica el agua. Sí. La escupió. Lo que pasa porque superagua es superior pero cuando a veces superagua no llegaba tenía que tomar agua potable y me acostumbré. Ahora está muy de moda tomar agua de bidón. Sí. Sí. Yo la otra vez hace un par de años cuando fui a la India hoy el agua muy rica. ¿En la India? Sí. Ah. ¿Qué sabor tiene? A parásitos. No, dicen que ahí el agua. No, yo no he ido. Pero dicen que ahí el agua es... Es heavy. Sí, pero no creo que sea en todo el lado. Pero parece que ahí hay problemas de agua. Nunca he ido a la India y me gustaría ir. Bueno. De hecho pensábamos ir con la Dani a la India, ¿te acuerdas? Sí. Ah, pero vayan lleven traje de baño. Tenemos que trabajar. Hay que trabajar. No podemos andar turisteando. Tenemos que trabajar. En un país nos dijeron que no había que tomar agua. Porque no... Porque si yo... Por ejemplo, uno estaba cerca de alguien que estaba tirando agua en una manguera y le llegaba una gotita a la lengua se podía enfermar. Sí. Sí. Y que el agua del lavamanos, el lavaprato no era potable. Sí. ¿Dónde fue? En un país. Con X. Con un país. Claro, uno es un baño. Pero yo creo que depende del lugar. No en todo... O sea, por ejemplo, lo de la India que yo escuché y que el agua era mala. Claro. No creo que sea en todos lados. Porque ahí tienen que haber hoteles. O uno va, no sé, a Bangladesh y no se imagina uy, qué rica el agua es acá. ¿Prefiere no tomar? Pero lamentablemente la gente más humilde es la que tiene problemas de agua. Claro. Sí, con esa reflexión final. Mi entraña va a lavarse. Con esa reflexión final. Tu papá está defecando. Y con esa reflexión... Ya, chiquillos. Ya nos despedimos. Un gusto, maestro. ¿Cómo anda toda la relación ahí con el hermano? Bien, todo bien. ¿Andan bien? Muy bien. Sí. ¿Seguro? Sí, todo bien. ¿Andan bien? Todo bien. ¿Se dan la mano? ¿Es que nunca nos damos la mano? Pero... ¿Cómo cerrar un trato? ¿Se puede dar la mano? Una contratación. Un abrazo ya sería mucho, pero la mano. Sí. Ya me damos la mano. ¿Hoy día? Ahora. Que tengo el micrófono. ¿Cómo tengo el micrófono? ¿Cómo no se tiene el micrófono? Sí, pero podemos iniciar así el próximo programa. Dándonos la mano. ¿Se pueden mirar al menos? Miren, ¿sabes? Ni siquiera. Ni siquiera. ¿Cómo oye ese calor? Son muy especiales. Los dos son genios. Son genios. En este estudio hace mucho calor. Siempre, pero hoy más de lo normal. Sí. Si no cambias de tema. No, son genios y yo sé que ustedes son así. Oye, síganme en TikTok. José Carvajal Q. En TikTok. Está subiendo videos a TikTok. Haciendo los trenes. Bailando. ¿Se puede seguir? ¿Quién te maestro? No, yo tengo Instagram solamente. Gabriel Carvajal. Para los que quieran, los que no, todo bien. Todo bien, todo bien. Porque es su harto contenido de deporte. Entonces puede haber gente que me sigue por otra cosa, por la última luna, porque me ve acá y dicen, ya vamos a seguirlo y todo el día trotando y se pueden sentir mal. Sí. Así que mejor no. Y le hacemos llegar el librito de nuestra amiga, ¿ya? Que se lo ganó. Sí. Muchas gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Super Dani. Muchas gracias Super Dani. Seba. Muchas gracias Seba. Muchas gracias Seba, que esté muy bien. Nos seguimos viendo esta semana y nos vemos el otro lunes en este conversatorio, más que programa, yo diría un live. Un live. Un live. Un live. Adiós. Chao. Te refugias en tu casa, pero quien te acompaña. Ahí están los pases y tus día a día haciendo la conexión. Solo miren tu pecera y verás como ya llega un futuro mejor. La última luna 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 Nos vemos que como ya que no